La dirigencia del partido FMLN reconoció este 5 de marzo los resultados electorales que le dan la mayoría de diputaciones y alcaldías al partido Arena. La cúpula del partido oficialista hizo este anuncio en una conferencia de prensa donde el secretario general del partido, Medardo González, se limitó únicamente a leer el contenido del comunicado que dice que los resultados son una lección y que corregirán lo que sea necesario. El mensaje expresado por la ciudadanía a los partidos y al FMLN este 4 de marzo será objeto de una reflexión responsable y profunda que permita ir al encuentro de las lecciones aprendidas para tomar decisiones y corregir lo que sea necesario. El partido también hizo alusión al abstencionismo diciéndole a la oposición que hay que superar el bloqueo a los proyectos sociales. Los resultados legislativos del 4 de marzo dejan planteado al país el reto de superar el bloqueo sistemático a los proyectos sociales y económicos de beneficio de la población, particularmente de las comunidades más necesitadas. Los miembros de la cúpula partidaria se retiraron sin dar declaraciones a la prensa. Ya dimos el comunicado. ¿Quién es el culpable de la derrota electoral del FMLN? Usted quizá. ¿Cómo ven? Este es un informe de la prensa gráfica punto com.